La mañana de este martes ocurrió el colapso de parte de un edificio ubicado en el número 1261 de la Calzada de Tlalpán, el cual había resultado dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017. El incidente ocurrió a la altura del Metro Portales. Primeros informes señalan que el incidente ocurrió mientras en la planta alta del inmueble se realizaban trabajos de demolición en el marco de las labores de reconstrucción en Ciudad de México. Mientras se realizaban estas acciones, los daños estructurales existentes habrían provocado el derrumbe de parte del edificio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o víctimas fatales por el incidente. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos así como de los servicios de emergencia. Debido a este hecho se encuentra afectada la circulación sobre la Calzada de Tlalpán con dirección al sur de Ciudad de México.